La cuestión va más allá de si toros sí o toros no. Lo que se plantea es que se reduzcan en 50.000 euros la cantidad que el Ayuntamiento de Talavera destina a la promoción de espectáculos taurinos durante las ferias y la adquisición de entradas. Un tema que tampoco pone de acuerdo a los ciudadanos. Soy parcedario de que no den subvención a nadie. Solamente si tienes toros, pagas toros y ya está. Lo de los toros, pues si hay que ayudar y más a los jubilados, con los recortes y tener a los hijos y tener a los nietos y tener todo eso es un lío. Nos van a quitar todo ya. Así que no veo muy bien tanto quitar, tanto quitar. Hombre, si están subvencionadas mejor para el que le gusten los toros. A mí es que los toros no me gustan. Quiero decir que soy antitaurina. Hombre, pues es una cosa que de siempre yo creo que no se debía. Vamos, creo. Porque es una cosa, una tradición. Al ser una tradición yo pienso que no se debía de quitar. Tanto desde la comunidad autónoma como desde el consistorio talaverano se apuesta por mantener este bien cultural, una tradición demasiado arraigada para los castellanomanchegos.